Para todos los que comen fruta y verdura, desinfecten sus frutas y verduras muy bien y desinfectenlas con bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Y hay un jugo verde que yo recomiendo para iniciar, súper básico. De entrada el jugo verde va a ser una substancia que te va a alcalinizar todo tu cuerpo. Yo ayuno todos los días por 24 horas, o sea, hago una comida al día. En el inter de esas 24 horas siempre me voy a tomar mi agua y mi jugo verde. Muy bien, ¿qué tal? Yo soy Tato Valderrama y les doy la bienvenida a este podcast donde tratamos temas de superación personal, nos echamos un clavado a veces al espíritu humano, y dejo más revuelto a la audiencia a veces, no importa, pero de eso se trata. De tratar de platicar temas, construirnos, reconstruirnos, reprogramarnos, y pues tratar de ser mejores que ayer. Específicamente ese es el propósito de este podcast. Y por eso volvimos a invitar a nuestro buen amigo que ya se hizo de casa, el buen Sebastián, que tiene una expertis en temas de nutrición, alimentación consciente, desarrollo personal, es también orientador en cuestiones de negocios, de empresas, consultor, bueno, hace yoga, baila de cabeza, breakdance, no sé, es un estuche de monerías. Sebastián, saludos mi brother, bienvenido de nuevo. Tato, muchas gracias. La neta, estoy impactado con tu impacto, valga la redundancia. De verdad, saludos a toda la banda que nos ve en Estados Unidos, en El Salvador, en Guatemala. Impresionante, de todas partes de México. O sea, ha sido algo de mucho impacto lo que hemos podido crear aquí con tu contenido, con tu público, y pues muy agradecido de ser parte ya de tus programas, y yo feliz de hablar de lo que más me apasiona y me gusta. Sí, fíjate que a mí también me da mucho gusto que la gente valore mucho el contenido del que se ha tratado específicamente contigo, porque vaya, vaya que, fíjate, yo sinceramente, Sebastián, como yo ando metido en un tema muy dark side, ¿no? O sea, un tema de adicciones, de problemas profundos, de niñez, de cosas que han marcado a la gente, y este tipo de pláticas contigo le da mucho oxígeno a los temas que manejo. Y no sabía que había tanta necesidad, brother, en estos temas de cosas tan básicas, que yo, no siendo un experto en el tema por mi cultura, pues he tratado de entender algunas cosas, pero es impresionante. La gente pregunta, oye, o sea, que la tortilla de maíz es carbohidrada, o sea, cosas así que, órale, pues no sabían, o sí sabían, o no, cosas así, pues, ¿no? Sí, la verdad es que hoy por hoy creo que estos temas comenzaron como una moda, y sin temor a equivocarme, ya es una tendencia que va a marcar todo el futuro de la humanidad. Ya todos nos estamos turnando a querernos sentir mejor, a no estar inflamados, a sentirnos bien, a suplementarnos, a tener, como dijiste ahorita, una alimentación consciente. Brother, ¿cómo han cambiado las cosas? Antes yo veía las revistas, la televisión, el cine, y la gente que tenía más dinero, los ricos, regularmente eran obesos, las mujeres también, llenos de joyas y unas papadonas, ¿verdad? Y ahora todo lo contrario. Tú ves a la gente que es próspera, la ves que cuida su salud, que cuida su integridad, incluso lo ves bien minimalistas, ¿no? Ya la gente casi ya no usa joyas, más que los raperos, ¿no? Fuera de ahí, la raza es bien sencilla, delgados, o sea, tratando de llevar una vida más consciente. ¿Cómo hemos cambiado esa onda, no? Fíjate que hay una frase que dice por ahí que la simplicidad es la nueva complejidad. Creo que estamos regresando a lo natural, estamos regresando otra vez a la estructura básica y a entender que en esa esencia está toda la curación humana, porque al final el vehículo animal, como le llamo yo, la parte física, es nuestro vehículo inicial para salir al mundo y conquistarlo, aunque se oiga cursi mi palabra, pero no vas a poder conquistar el mundo si no te conquistaste primero a ti por dentro. Es una paradoja ir hacia el futuro con la tecnología regresando al ayer. Híjole, creo que ese es el punto así de choque que trae el equilibrio, ¿no? Es como una permanente impermanencia que nos está trayendo de vuelta a lo natural, pero con tanto avance y tecnología. Podríamos pensar que vamos a andar con técnicas súper futuristas, y no es así. Realmente la alimentación es completamente al revés, o sea, dejamos de adornar y estamos desnudando lo esencial otra vez. Qué interesante. Hace poco acabo de ir al Cárcamo, un parque que acaban de reconstruir aquí en Hermosillo, y pasé por ahí y, o sea, parece un parque de Estados Unidos, algo atípico en Hermosillo, y me paré y dije, lunes, el día que yo estoy con mis hijos, voy a traerlos para acá, y me los llevé lunes. Es un parque de primer nivel. Me dio tanto gusto ver a tantas familias, o sea, hijos, chicos, niñas, papás, sin celulares, sin todo eso, dije, órale, o sea, sí estamos entendiendo el riesgo desmoderado que estamos logrando con los aparatos tecnológicos, pues, ¿no? Aunque haya mucha adicción al aparato, Tato, creo que también estamos regresando al núcleo, estamos regresando otra vez a estar con padres presentes, con madres presentes, con vínculo hacia los hijos, hacia la pareja. Otra vez estamos entendiendo que esa pirámide y esa estructura es, pues, para mí y creo que para muchos de los que nos están viendo, la base de toda la sociedad. Súper, fíjate, para terminar esta entrada de este tema, hace poco leí, hay un libro que se llama Muertes por Desesperación. Angus Day es el premio Nobel de Economía del 2015, y el vato le llama Las Muertes por Desesperación, le ganó ese premio Nobel a investigar a qué se deben los suicidios, las sobredosis y las muertes por alcohol en Estados Unidos. Ya ves que tienen una crisis, ¿no?, de gente que anda en la calle y todo eso. Y el vato da cinco características de esas personas que están muriendo por esas tres cosas. Y la primera es gente que no tiene un matrimonio, gente que no ha consolidado un proyecto en una relación familiar. Había lo que se llamaba autofagia, que era el ayuno después de 12 horas, tu cuerpo empieza a regenerarse, las células empiezan a producir a lo que se llama este concepto de autofagia, donde se regeneran las células, reparan las células dañadas por el estrés, el cuerpo empieza a descomponer el carbohidrato y empieza a comer, como no hay carbohidrato, primero se acaba el carbohidrato y lo empieza a comer las grasas, la gente empieza a adelgazar, y empieza un proceso de regeneración celular llamado autofagia. Entonces, órale, dije, qué potente ese rollo, ¿no? O sea, interesante. Fíjate que lo comenté en el programa anterior, pero ahorita que entramos de lleno en el ayuno, lo voy a decir. Yo ayuno todos los días por 24 horas, o sea, hago una comida al día. En el inter de esas 24 horas, siempre me voy a tomar mi agua y mi jugo verde. Con el jugo verde, agua, café o té, no rompes el ayuno, ¿ok? El ayuno, Tato, para mí es la herramienta, junto con la respiración y la alimentación y la suplementación consciente, más profunda que he realizado en toda mi vida. Porque al final no te cura un tema físico. El físico viene por añadidura y te lo arregla. Lo que te cura el ayuno es un tema mental, emocional y en tu espíritu. Como les digo a todos, ¿tú crees que Jesucristo hacía ayunos por verse mejor? ¡Claro que no! Los hacía porque los hacía para el alma. Es un alimento espiritual. El ayuno es mucho más profundo que la parte física como tal. Entonces, a la gente que empieza a realizar ayuno, lo primero que te va a pasar es que se va a quitar mucha nublazón mental. Somos seres creativos, pero pocos estamos creando. Si quieres realmente estar creativo, ayuna. Y ante la pregunta obligada de decir, oye, pero me voy a sentir mal o me va a hacer daño, les digo, es exactamente al revés. A veces me preguntan, ¿no te vas a morir? Le digo, es exactamente al revés. Vuelves a nacer. O sea, es opuesto a lo que te hicieron creer. El ayuno inicial recomendado, precisamente para que sea mayor a 12 horas y tengas un lapso de unas 4 horas más que estés regenerando en esta famosa autofagia, es de 12 del mediodía a 8 de la noche o de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y ahí haces dos comidas o una comida cuando traes ya más potencia. Yo siempre les sugiero iniciar con dos comidas. Desayuna a las 10 de la mañana y que tu último alimento sea a las 6 de la tarde. De 6 de la tarde a 10 de la mañana son 16 horas. Cuando analizas un poquito las horas de 10 a 6 no está tan pesado porque sí estás comiendo alimento en la mañana y sí estás comiendo alimento en la tarde. Y cuando ya agarras más potencia, que al final la potencia está en la fuerza de voluntad nada más. Ni te mueres, ni te va a pasar nada. Al contrario, tú ahorita me dijiste que ya estabas haciendo ayunos de 24 horas y te sentiste muy bien. Pero cuando ya te llevas a las 24 horas es mucho más interesante por lo que platicamos antes de comenzar el programa. Llegas con una hambre tan interesante. No es un hambre de animal que necesita azúcar e hidratos de carbono, no. Traes tanta hambre que aprovechas y comes los dos elementos para estar bien que siempre lo voy a decir cuando me invites en tus programas. Proteína y verdura. Ahí está el secreto. No hidratos de carbono, no gluten, no azúcar, ¿Cuál es el gluten? Me preguntan mucho. Harinas, panes, arroces, pastas, tortillas de harina, tortillas de maíz, cualquier tipo de pan. Eliminando eso. Mucha gente piensa, por ejemplo, que cuando tú estás en un régimen keto o vegano o el famoso dieta carnívora ahorita que consiste básicamente en carne, agua y sal, le llaman la dieta del león o la dieta carnívora. No me la sabía. Está impresionante la sanación que le da al humano, pero todo mundo piensa que la sanación la da por comer keto o por comer solo carne o por comer solo verduras. La sanación no lo da eso. La sanación la da por lo que dejas de comer. Porque dejas de comer los hidratos de carbono, el gluten, el azúcar, entonces te conviertes en un súper humano claro, limpio de la mente con emociones equilibradas, mentalmente sano, sintiéndote súper desinflamado. Entonces sucede mucho más la curación por lo que dejas de comer que lo que estás comiendo. Entonces vemos muchos videos de gente que dice es que por el régimen keto que traigo. No, la realidad es que es por todo lo que te dejaste de tragar. ¿Me explico? Fíjate, brother, que yo empecé a ayunar hace mucho tiempo no por un tema de alimentación ni de peso, simplemente porque me gusta construir fuerza de voluntad y he aprendido en los libros de psicología que postergar el deleite genera fuerza de voluntad. Entonces para una persona como yo, mano, la comida me encanta, porque no tengo vicios, ¿no? Sí. Entonces no tengo vicios y gracias a Dios tengo la economía para comer lo que yo quiera comer. Claro. Y gracias a Dios tengo una señora que me ayuda en la casa a hacer comida. Entonces es levantarme y quiero unos hot cakes, quiero unos waffles. Gracias a Dios hoy lo puedo hacer. Antes pues no era así, yo tenía que hacer la comida porque no teníamos, pero hoy se puede. entonces privarme del desayuno, men. Totalmente. Es someter la carne y luego después me siento muy gratificado. Es lo que yo te decía, lo que yo sentí cuando empecé a hacer los ayunos prolongados es me pude controlar mejor. Sentí que tenía más control de mi vida y eso, oye, qué a todo dar, O sea, decir, y con el paso del tiempo tu cuerpo se va acostumbrando también, ¿verdad? Pero pues de entrada a mí me ayudó mucho eso para construir fuerza de voluntad. El tema del jugo verde, me gustaría entrar en el tema del poder supremo del jugo verde. Es un poder supremo. Porque yo lo empecé a consumir de manera religiosa desde el podcast, segundo podcast Contigo y me encantó, men. No ocupo nada más. Nos educaron para decir que el desayuno era la comida más importante del día, Así me decía mi mamá. Así es. ¿Quién es que traigo una panza? No es cierto. O sea, me dio cuenta que no es cierto. Claro que no, por supuesto. Entonces, el tema del jugo verde, si me puedes decir cómo debe ser el jugo verde, qué le podemos agregar que no. Por ejemplo, el tema del limón, no me había quedado claro a mí. Y yo no sabía que el jugo verde no rompía el ayuno. No lo rompe. Por ejemplo. Y hay un jugo verde que yo recomiendo para iniciar súper básico. De entrada, el jugo verde va a ser una substancia que te va a alcalinizar todo tu cuerpo. Y en lugares como Sonora y creo que en muchas partes del mundo de gente que somos carnívora, en su mayoría, seamos sinceros, no tiene nada de malo la carne, pero la carne es súper ácida. Es extremadamente ácida. Entonces, cuando tú tomas un jugo verde, lo primero que vas a hacer antes que cualquier otra cosa es quitarle lo ácido a tu cuerpo, a tu pH. Lo vas a alcalinizar. El jugo verde más básico por excelencia es pepino, apio y limón verde o pepino apio y limón amarillo. Es así como un como un agua de uso le llaman. El ABC. Es el ABC, ¿no? Cuando agarras más potencia puedes ir agregando cosas. Por ejemplo, en tu caso le agregas nopal, jengibre, le pones jengibre, el jengibre es buenísimo. A veces me toca que mucha gente comienza con jengibre y le puede caer pesado, le arde el estómago. Yo les digo empiecen básico, pepino, apio y limón. Es todo lo que ocupas. Y ya si quieres agregar cosas puedes agregar, ejemplo, la manzana verde que es infinitamente mejor que la roja porque tiene muchísimo menos azúcar, es mucho más ácida, es más acidita, es mucho más ácida si la muerte sabe ácida en realidad. El kiwi, por ejemplo, es súper ácido, si lo muerdes es ácido el kiwi. Son dos verdes que le caen súper bien a tu cuerpo, pero no vas a agregar los siete días de la semana esa glucosa, esa fructosa de la fruta. Lo que vas a hacer es que dos o tres veces de la semana puedes ponerle fruta para variarle un poco y los demás días lo puedes hacer igual. Yo, por ejemplo, que soy bien clasiquero, yo me hago el que te dije inicio. Yo solamente uso pepino, apio y limón. Es todo lo que uso. El jugo verde. La gente todavía no entiende en el 2023 que debe de ser lo primero que entre a tu organismo previo al jugo verde, por ejemplo, porque sé que a tu público le encantan los tips, ¿no? Les recomiendo lo siguiente. Yo tengo agua de mar profundo. El agua de mar es un agua sanadora llena de minerales y que si tú te la tomas en la mañana en ayuno es a tres partes por uno. Es decir, 30 mililitros de agua de mar la consigues en Amazon. Agua de mar profundo y ahí vienen muchas opciones. No es la agua normal del mar. Yo estaba pensando en ya tenerme un garrafón. Está filtrada de la suciedad, viene con los exámenes de laboratorio, o sea, viene así bien estructurada y es agua de mar profundo que es diferente al agua de mar que tenemos al alcance. Te tomas 30 mililitros de agua con 90 mililitros de agua alcalina, te lo ingieres, tomas tu agua tibia con bicarbonato de sodio, limoncito y una pizca de sal de mar, todo esto es alcalinizador para tu cuerpo y cuando yo me lavo los dientes, después de lavarme los dientes, tomo 10 mililitros de plata coloidal. La plata coloidal es probablemente el líquido existente en el planeta Tierra que más te mata bichos, bacterias, es un bactericida tremendo. Entonces, yo tomo la plata coloidal en la mañana después de lavarme los dientes, me enjuago boca y garganta con la plata coloidal, haces gárgaras un minuto, dos minutos, lo tiras y ya que traes la sepsia completa en tu boca, pasas a tomarte el agua de mar y el vaso con agua y bicarbonato. De esa manera, ya olvídate de gastritis, reflujo, te va a desinflamar toda la panza, estás alcalinizado completamente. Ya posterior a eso, lo primero que hago ya es el jugo verde y con eso ya me voy las 24 horas. Son como tips antes de iniciar tu día. Muchas veces la gente ve esto como, ay, qué flojera, pero no me dejarás mentir. Al principio batallabas un poco en tener constancia en el jugo verde y ahorita ya se vuelve un hábito como todo hábito. Tú sabes perfecto de esos temas mucho más que yo. El hábito es algo de disciplina y la disciplina es lo que sabes que tienes que hacer pero te da flojera hacer pero lo tienes que hacer y lo haces. Así funcionan estos hábitos. Sí, de hecho algo que ayuda mucho para construir hábitos es crear condiciones que te faciliten la actividad, la rutina. Por ejemplo, a la gente se le puede hacer muy difícil el jugo verde en la mañana pero en mi caso mi esposa me hace las bolsitas, partimos toda la verdura, un chorro de bolsitas, ya están listas, nomás las metemos al congelador. Entonces ya te levantas en la mañana, sacas la bolsa del congelador, lo metes a la licuadora, le pones un poquito de stevia, agua purificada y la licuadora y te lo tomas bien fresco. Y luego yo hago ejercicio en la mañana, pues llego todo sudado y me echo el jugo verde. entonces a lo mejor crear condiciones recordatorios o cosas que sean más práctica a la rutina para que se convierta en un hábito pues puede ayudar muchísimo. Fíjate lo que me pasó con el jugo verde. Ahora, el fin de semana pasado, hicimos una fiestecita por el cumpleaños de mis hijos y le seguí el rollo en algunas cosas y agarré ahí que jícamas con chamoy, salsas y machine, ¿verdad? Inmediatamente lo resentí. Como que soy más frágil ahora del estómago. No, de hecho, sí se vuelve mucho más frágil del estómago. Entonces en la noche lo sentí yo, sentí los torsones, sentí que algo no andaba bien. Y verás qué curioso, en la mañana me levanté y no sé, de una manera inconsciente, ni siquiera sé si es lo real, lo correcto, pero yo a mí mismo me dije, el jugo verde, le voy a meter defensas al cuerpo para que se defienda la panza, dije, y me tomé el jugo verde y curiosamente, mano, se me acabó como a la hora, se me acabó el dolor que traía en el estómago, ¿no? Y le digo a mi esposa, tenía que meterle algo bueno ahí para que hiciera el trabajo. Fíjate que el cuerpo, Tato, se vuelve tan sensible a las sustancias nocivas y dañinas que, toma de ejemplo esta gente que siempre come en la calle. Yo si te como en la calle una salsa o automáticamente, sé, de hecho no lo hago, sí lo llego a hacer que ya de verdad no me acuerdo el último año que lo hice, sé que me va a dar diarrea por ejemplo, en automático y no estoy ni sugestionado, nano, porque de verdad tu cuerpo te dice ya de verdad ya no está esto aquí adentro de mi organismo, porque ya no estás lleno de esos parásitos, de ese hongo, de esa bacteria que se alimentaba de eso y que necesitaba eso. Ahora, para poder terminar con algo importante del jugo, hay tres maneras de hacer un jugo, licuadora, extractor o prensado en frío, ok, te lo dije de menos a más nutriente, la licuadora le va a brindar un nutriente, lo va a dejar lleno de fibra, pero rompe mucho las fibras, obviamente queda con mucho gabazo, como gabazo, lo que te iba a decir, el extractor extrae, como su nombre lo dice, parte del nutriente, pero rompe mucho las fibras y quiebra mucho los nutrientes, es el ejemplo que si yo agarro y te mayugo todo, no quedas igual, quedas, si te agarro a batazos por decirlo así, quedas sangrado, no quedas igual, el prensado en frío es una nueva técnica que se llama cold press juice en inglés, jugo prensado en frío, que inventaron los coreanos, después se la llevaron los gringos y es una técnica de máquinas que eran carísimas y ahorita ya están súper accesibles a que esa máquina lo que hace es prensar el jugo nada más, no lo rompe tan agresivamente como un extractor y extrae todo el nutriente al punto de que en una licuadora, por ejemplo, con medio pepino y con un apio ya se te llena el vaso, en el prensado en frío puedes usar como unos 5 pepinos y 10 apios y no se te llena el vaso porque extrae ahora sí que el néctar, la pulpa, el chuki de los nutrientes, entonces yo les digo a la gente en los que me buscan para hacer una asesoría como les digo yo, yo no hago consultas, no soy médico, no soy nada, te puedo asesorar, les digo yo, en esas asesorías que hago yo les digo, si tienes manera de invertir en una máquina prensadora de jugos en frío, cómprala y lo primero que me dicen es a la madre, no me llenaba antes con el jugo, ahorita me tomo el jugo prensado en frío duro lleno como 6 horas, exactamente, trae tanto nutriente tanto, o sea lo aprovecha todo, todo, que te quedas saciado completamente de hambre, entonces a la gente que nos está viendo, si tiene manera de comprar y de conseguir una máquina de jugos prensados en frío, por mucho es la mejor manera de hacerte tus jugos, orale, que interesante, oye Sebastián, voy a entrar a un tema donde yo sé que va a generar mucha controversia y está padre, hace algún tiempo porque nos movemos mucho por modas, yo recuerdo hace un par de años que entró fuertísimo la corriente vegana, hace como 5 años, fuertísima la corriente vegana y luego también la corriente vegetariana y luego ahora como que más moderno la corriente keto, ¿verdad? Yo me subí a esa corriente y me gustó mucho, me gustó porque me deja, me permite comer mucha grasa, mucha proteína y cero azúcar, se me hizo como que un poquito pesado, me gustó pues, me gustó porque quita lo procesado, muy bajo carbohidrato, ¿verdad? Y me gustó el rollo de comer mucha grasa, mucha proteína y mucha verdura, ¿no? Entonces, pero, a veces pensamos que vegetariano es saludable o a veces pensamos, por ejemplo, que vegano es saludable y yo me di cuenta tiempo después cuando decía, oye, yo como comida vegana, un chorro de fritura, un chorro de arroz, si yo ya sabía que esto era azúcar, ¿por qué me lo sigo estampando, pues, ¿no? Entonces, si nos puedes dar un recorrido comenzando con el tema este vegetariano, cómo lo visualizas, el tema de los veganos, aunque se enojen, lo bueno, lo no tan bueno, el tema de los keto, que son los cetogénicos, ¿verdad? O cómo visualizas ese, y luego los Paula, Paula no sé qué, hay otros, ¿verdad? Mi esposa me dijo como siete el otro día, y luego los carniceros, que acabas de nombrar, ¿no? El carnivore diet, la dieta, la dieta del león, le llaman, que es agua, sal y carne. Palio, era el que te decía, es otro, los palios. sí, los palios. Pues mira, ahí te va, y voy a traer al tema, a la eminencia más grande que pudo hablar sobre esto, que es el doctor Frank Suárez. Ahorita nos están haciendo creer que una es muy buena o la otra es muy buena. Me voy a ir a los dos extremos para poder partir de ahí. Vegano, carnívoro, ¿ok? El carnívoro te dice, pura carne roja, carne de cerdo, buena, obviamente aquí hay excepciones, te voy a decir algo, es muy diferente comerte una carne grass fed, de vacas que se alimentan con pasto, a comerte una carne de vacas que se alimentan con grano. ¿Ok? Aquí el Costco, por ejemplo, tiene una carne marca Kirkland, que es de la marca del Costco, que es una carne orgánica, grass fed. Es, vete, es una carne molida, prueba esa carne molida, después de esa carne no vas a querer probar otra carne molida en toda tu vida, y vas a entender la diferencia de una carne grass fed, ¿no? Entonces, hay de grasas a grasas, hay mejores grasas acá. Ahora, si yo me voy a la persona más inteligente y más preparada que conozco para el tema vegano, que es Alida López Parada, una hermana mía, estamos haciendo un proyecto juntos de un libro que estamos haciendo en Los Ángeles para un cliente que nos contrató, que es un libro vegano, de hecho, que es, se llama Diabocado Bible, es la Biblia del aguacate, son 112 recetas solo basadas en aguacate y veganas, ¿no? Yo a ella le he aprendido muchísimo de alimentación y ella me mataría por oírme hablar de comer carne, ¿no? O sea, ella es anti-carne y te dice, es un animal muerto, te estás comiendo el miedo del animal, ella se mete también con temas cuánticos, ella estudió, es Robby Ganchef, química en alimentos, se fue al Hipócrates Institute, al más pesado que está ahí en Florida estudiar estos temas, ¿no? De medicina cuántica con alimento vegano, entonces, ella sí te va a argumentar fervientemente que todo lo que comas que no esté vivo te hace mal y no te hace bien y te trae fregado, etcétera. Yo no creo ni en el extremo, ella lo sabe, ahí se lo digo, no creo ni en el extremo de ella, en Instagram para los que la quieran buscar está como Alida Vegan, yo no creo ni en el extremo de ella ni en el extremo de la carne, ¿por qué? Porque yo me voy más a lo que dice nuestra eminencia que en paz descanse el doctor Frank Suárez, el doctor Frank Suárez y con esto te voy a, creo que te voy a dar una buena explicación de esto. Habla de un sistema nervioso pasivo y de un sistema nervioso excitado, el sistema nervioso pasivo es aquel que si come carne todos los días roja de cerdo, grasosa, huevos, mantequilla, se va a sentir perfectamente bien y es lo que lo tiene relajado, tranquilo y duerme como bebé antes de comerse un pedazón de carne, ese es el pasivo y el excitado es exactamente lo contrario, el excitado es aquella persona que si se come carne antes de dormir no va a poder dormir, literal. Mi esposa se come un pedazo de carne antes de dormir y se muere, simplemente no come carne. Yo no, yo me llevo tres, cuatro tacos. y duermes como bebé, ¿no? Yo también, ¿ok? Tú y yo somos pasivos. Entonces, primero, antes de irte sobre una línea de comida, busca qué le cae bien a tu cuerpo y hay gente que se va a inclinar un poco más hacia estar comiendo más verdura, más pescado blanco, más salmón, más pollo, pero qué pasa, por ejemplo, en mi caso, cuando llego a usar esas proteínas, compro pollo orgánico, compro salmón silvestre, grasoso, bueno, este, y, y compro buen pescado blanco. Entonces, si te vas, si conoces ya tu cuerpo, vas a entender que ninguna teoría tiene una verdad absoluta. Ok. Entonces, si, lo que sí es un hecho, Tato, es que definitivamente hay mucha gente, fíjate lo que te voy a decir, hay mucha gente que es vegana y que empieza a comer estas proteínas animales y le va muy bien, mucho mejor que cuando era vegano, pero también conozco gente al revés, que estaba comiendo mucha proteína animal, se pasa a ser vegano y se siente mucho mejor. ¿Qué pasa con el tema vegano a diferencia del carnívoro? El vegano es infinitamente más difícil de poder llevar con una línea adecuada, porque si no estás entendiendo y suplementando exactamente con toda la proteína que tu cuerpo necesita y los nutrientes, tú lo dijiste ahorita, lo vas a compensar con harinas, lo vas a compensar con hidratos de carbono, he visto a veganos como tú dices que se están metiendo cosas fritas, entonces ahí es el punto. Veganos obesos, veganos bien obesos, bien inflamados. Inflamadísimos, entonces por eso lo dije ahorita antes de comenzar sobre las teorías del carnívoro del vegano, es mucho más importante lo que dejas de comer que lo que realmente estás comiendo, entonces no es tanto que la dieta carnívora o la dieta keto les esté haciendo la cetosis, sí, hace todo eso y quemas y funciona muy bien, pero va mucho más por el lado de lo que dejaste de comer y ojo, para dejar de comer y para que una dieta, dieta significa comer bien, no significa que te mueras de hambre y el ayuno no es que te mueras de hambre, es llevarte y controlar a tu animal, pero algo que para mí cobra todo el sentido para tu poder comenzar a cambiar de hábitos porque la única manera de evolucionar en este mundo es cambiando de hábitos, no hay otra manera de evolucionar, es matando al hongo cándida y desparasitándose, me preguntaron muchísimo tus seguidores que quitar la azúcar, sí, para, mira, para desparasitar les voy a dar un protocolo de una eminencia que si no lo siguen les recomiendo que lo vean el doctor Ludwin Johnson o Ludwin Johnson es un maestro, él tiene un protocolo de desparasitación que se los voy a dar con mucho gusto que se llama 5x5 este protocolo de desparasitación tres días antes de comenzarlo debes de dejar de comer lácteos, granos, cereales y semillas repito, lácteos, granos, cereales y semillas tres días antes los dejas de comer y comienzas con el 5x5 ¿por qué se llama 5x5? porque te vas a tomar cinco jugos de zanahoria por 5 días pura zanahoria pura zanahoria son 25 jugos hay una sustancia ahí en el jugo de zanahoria que odian los parásitos del cuerpo y que va a hacer que los expulse ahora si quieres llevarlo más allá dice el doctor Ludwin Johnson vas a moler 10 clavos de olor y esos 10 clavos lo vas a distribuir como tú quieras en los 25 jugos que te vas a tomar en los 5 días estos 25 jugos que te vas a tomar te los tomas como tú quieras a la hora que tú quieras no tiene un tema ni en la mañana ni al mismo tiempo ni diversificados en horas es como tú quieras y a los jugos le vas a poner a cada jugo una cucharadita de aceite de vinagre de manzana orgánico a los de zanahoria a los de zanahoria y cuando se recomienda que cuando haces esta desparasitación de 5 días de jugos de zanahoria tengas ayuno de al menos 12 horas y en las 12 horas que estés tomándote los jugos mientras estás comiendo no se debe de tomar nada más puro jugo no puedes comer perdón pregunta importantísima puedes comer también solo lo único que no vas a comer esos 5 días es lácteos granos cereales y semillas eso es lo único que no vas a comer en los 5 días y 3 días previos antes a comenzar la desparasitación y cuando estés comiendo en los 5 días vas a comer a lo largo del día vas a comerte bolsitas de carne de coco la carnita del coco pues no te voy a decir algo bien impresionante vas a ver por primera vez en tu vida salir parásitos de tu cuerpo pero que en la caca o que así es así es impresionante o sea se ven gusanos acá se ven salen para afuera hay dice el doctor Ludwig Johnson que gran parte de lo que tenemos de hecho Ricardo de Balbuena otro grande autor este que habla sobre esto él dice que la mayoría del cáncer son parásitos y no es cáncer entonces por ejemplo los parásitos son organismos tan vivos que le dan órdenes a nuestro segundo cerebro que está aquí en el intestino le dan órdenes a nuestro cerebro central y muchos de los pensamientos de gente que tiene pensamientos oscuros invasivos dicen que son los parásitos actuando y no es la gente son organismos bien profundos son como seres súper obscuros si te oye la psicología moderno va a decir no quiten eso inmediatamente como un gusano va a motivar a una persona a ser violenta y fíjate que cuando cuando desparasitas lo primero que vas a notar es tu cambio de humor y la energía con la que tienes vas a tener al menos dos tres cuatro veces más energía automáticamente por desparasitar este es un método cien por ciento natural y te va a desparasitar infinitamente más que el famoso vermox o lo que te tomas químico de hecho esos químicos matan uno o dos parásitos esto es para sacar a casi todos los tipos de parásitos tres días antes de iniciar el proceso de desparasitación quito los granos la semilla y los lácteos y cereales y cereales me faltó apuntar porque lo voy a hacer cereal y llego al tercer día y empiezo a hacer diariamente cinco jugos de zanahoria durante cinco días durante cinco días muy importante es todo y puedo seguir comiendo no más esto no algo muy importante la zanahoria se tiene que hacer con todo y cáscara ok es importantísimo que sea con todo y cáscara un tip para nuestro público zanahoria con agua pues si si así es un tip para todos los que comen fruta y verdura desinfecten sus frutas y verduras muy bien y desinfectenlas con bicarbonato de sodio y vinagre blanco ese es un buen tip y metan su fruta y su verdura en un bowl vacíen bicarbonato un chorro de agua purificada y tírenles unas cucharadas de vinagre con bicarbonato y van a ver cómo se hace una espuma y saca todo el pesticida completo de la fruta y de la verdura es lo que nos estamos comiendo es lo que te estás comiendo una bola de fumigante hay un video viral ahí en internet que dicen que agarran de un súper fruta y verdura que no es orgánica la aplastan toda Tato y dicen que con ese líquido pueden usarlo de insecticida para plantas entonces cuando lavas con bicarbonato y vinagre blanco sacas todo el pesticida de la fruta y de la verdura la dejas completamente desinfectada y súper barato es súper barato yo lo uso mucho en la casa el carbonato para muchas cosas es maravilloso lo uso para muchas cosas y mira hay unos nuevos rollos ahí que vale mucho la pena mencionar también ahorita que andamos en los tips cuando los niños los adultos sufren de asmas de alergia de hecho el asma es una alergia pero es tan fuerte que la separaron de las demás alergias y le pusieron asma lo primero si quieres quitar asmas y alergias de los adultos de los niños son puntos bien básicos que les recomiendo a todos quítate todos los tenis y los zapatos antes de entrar a tu casa pongan un recipiente en la entrada y por ley así y háganlo fijo no entren con zapatos a su casa ni con tenis metes toda la bacteria de afuera lo metes a tu casa y tu casa está llena de bacteria de lo que hay en la calle segundo limpien su casa con productos 100% naturales sino con químicos y detergentes que estás oliendo todo el día que pasa cuando estás limpiando con productos toda tu nariz solo huele a eso a la isola fabuloso todo estás impregnadísimo hagan lo mismo con su ropa lávenla con producto natural y saquen lo más posible yo tengo mascotas adentro de mi casa pero las tengo en lugares específicos desinfecto muy bien y no las tengo ahí como los gringos que los tienen a perros adentro de sus camas y gatos adentro de la colcha y eso es una locura perdón que te lo diga entonces si haces esto yo no tengo eso pero porque ellos tienen un tipo de bacterias que los humanos no nos caen bien la bacteria que suelta el gato tiene un nombre que no trae bien toxoplasma que me corrijan los médicos o los que me están oyendo ahí se va acostumbrando el individuo a vivir con el gato con el perro ahí entre las sábanas sí pero no es normal de verdad no hagan eso este estas simples acciones te van a llevar a que si tus hijos sufren de alergia los vas a ver sin alergia o sea eso es para tener un hogar más higiénico es mucho más higiénico menos virus menos bacterias mucho más desinfectado y eso te ayuda y no tiene que ver que hagas defensas no tiene nada que ver eso es una ignorancia el que te dice eso o sea no por eso voy a meter caca a mi casa pues no entonces dejen sus tenis en la entrada caminen con calcetas o descalzos en su casa limpien con producto natural laven sus baños con producto natural de hecho puedes usar el vinagre y el bicarbonato para lavar baños y queda mejor quitas hasta el hongo que tienes en las paredes por humedad y lo mismo con la ropa ahorita hay detergentes no 100% naturales que ya consigues en tiendas que ya puedes usar esos detergentes y son 100% naturales súper recomendado nosotros intentamos ahí en la casa hacer eso de quitarnos los zapatos antes de entrar pero no lo logramos o sea no lo logramos pero cada película o video que yo veo de gente de Asia como de Japón jamás van a entrar con zapatos ellos veo que que se quitan sus zapatos y los dejan afuera yo hace pues tiempo estuve en algunos lugares de Europa y si me tocó ver en un complejo habitacional que afuera estaba lleno de zapatos o sea como que tienen hasta colgadores de tenis entonces pues inmediatamente dije mira entran descalzos o en las calcetas porque afuera están todos los zapatos tiene mucha ciencia tiene mucha lógica pues estás metiendo todo el lodo para adentro pues no pero hasta que difícil ese rollo ya lo que quieres entrar a tu casa y cambiar pearte quitarte los tenis y todo con lo que lo vuelve más complicado es con los invitados o sea a veces nosotros no somos de tener muchos invitados en la casa pero a veces llegan mi suegro tigre le decimos tigre a mi suegro tigre échame la mano y a veces se meten y yo ya estoy así por dentro fingiendo que no me importa y estoy ya se van y yo limpio en el piso o sea si al final es una obsesión pero es una obsesión sana o sea no es una obsesión al final creo que todos tenemos nuestras obsesiones en la vida y la mía es como este rollo de fíjate mi mamá camina en cualquier lugar no puede ni caminar descalza y camina con los dedos levantados ni siquiera para pisar y yo agarré como esa maña o sea yo si voy a un hotel jamás voy a pisar descalzo el hotel ni cuando me bañe ni cuando salga a la alfombra al piso son como obsesiones que tiene cada humano yo lo máximo que hago en el hotel es bañarme con calcetines ajá y eso se lo no se lo aprendí a mi papá más bien aprendí de la infección de un hongo que le dio a mi papá en un hotel por bañarse descalzo y tiene las los dedos de los pies destruidos y tiene añísimos con los dedos todos las uñas carcomidas verdes o sea no le apestan los pies pero tiene deforme las uñas y siempre me lo dijo en un hotel que me bañé descalzo agarré eso yo viajo mucho entonces lo mínimo que hago es para empezar hago oración por el cuarto quien sabe que pasó aquí invito al espíritu santo y que haga una limpia hay una palabra en la biblia que dice todo lo que respira alaba al señor todo lo que respira alaba y lo que no que se salga y luego lo segundo que hago es que en la almohada donde voy a poner la cara quien sabe que pondrían en esa almohada y me gustaría creer que las mucamas cambian la sábana de la almohada pero quien sabe entonces pongo una camiseta mía por lo menos la pongo ahí y cuando me baño pues si bueno traigo chanclas ahí pero cuando me baño si pongo me pongo los calcetines por eso si mira creo que hoy nos estamos dando cuenta Tato que que todo el tema de limpieza y de higiene es por igual en la parte interna y externa pero todos nos enfocamos mucho más definitivamente en lo externo que en lo interno entonces hay ahorita unos unos videos por ejemplo que puedes ver en youtube que se llaman dry fasting se llama fasting seco pero en español no los he visto por eso te lo digo en inglés este dry fasting Tato es un fasting que hacen es decir no comen nada durante 3 días hay de 6 días pero te voy a decir lo más impactante no comen nada ni toman nada una gota de líquido de comida no se ingiere en su cuerpo durante 3 o 6 días si yo te explicara que los invito a que vean los videos a los que nos están viendo lo que sucede con esos cuerpos antes y después ahí es donde ves una regeneración real de célula desde adentro hacia afuera es otro humano completamente distinto su piel su pelo su mirada su complexión su inflamación todo 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 se regenera por completo yo lo más que llega lo más fuerte que he hecho en mi vida fueron 22 días de puros jugos prensados en frío y es la vez que mejor me he sentido en toda mi vida por mucho de 3 y de 6 días de puro jugo lo he hecho muchas veces sin alimento sólido pero ahora ando muy entrado y estoy a punto de hacerlo de aventarme un dry fasting sin alimento y sin agua nunca te platiqué un día me interné en Guadalajara con el doctor Félix Coronel él tenía un programa que se llamaba códigos de libertad era para drogodependientes personas con comportamientos compulsivos y todo eso y yo fui para allá y literalmente me interné como si fuera un drogadicto y yo no sabía que la graduación son 3 días de ayuno en seco le llaman sin nada yo en mi vida había ayunado entonces durante 3 días no tomé agua ni comida y la la respuesta o la explicación que te da es que vas a llegar a la administración en el terreno espiritual la administración es una liberación wow verdad es una liberación sacarte los demonios que bonito entonces cuando te dicen te voy a ministrar te voy a liberar entonces quieren que llegues a ese momento a esa graduación bien débil de la carne de tus ansiedades de tus placeres pero bien fuerte del espíritu wow entonces ese día pues no me tocó de otra porque es una obligación y te aventaste los 3 días y no aunque no quisiera te supervisan y todo no te dan agua pues ellos te mantienen ahí donde estás no te dan agua ni comida y todavía me dijeron en tantos años nunca se nos ha morido nada entonces no te preocupes entonces lo que hacía después de las terapias y todo el proceso que entrábamos yo me acostaba no me trataba de mover trataba de estar dormido porque pues no tomaba agua ni comía nada wow no me pasó nada fue una experiencia muy interesante y luego ya después tienen un protocolo para poco a poquito te empiezan a dar un poquito de agua te da un poquito de yogur un poquito de verdura poco a poquito para que vaya entrando al estómago ¿no? qué interesante entonces yo no tengo el hábito ni la cultura así como tú de deportivamente ¿no? hacer los ayunos los hago me gusta me gusta cuidarme me gusta cuidarme voy al gimnasio trato de comer algunas cosas y todo y trato de cuidar mi cuerpo pero sí ese día viví esa experiencia ahí de tres días el ayuno en seco le llaman allá y fíjate ahorita que tocamos los temas de las dietas ¿no? de los corrientes pues de comida si quieren leer a alguien que habla y que hace una crítica súper sustentada científicamente comprobada hacia los veganos que habla bien de la parte carnívora lean a Dave Asprey Dave Asprey se escribe y tiene un libro que se llama Smarter Not Harder se llama en inglés él por ejemplo te va a decir el fiasco que es la avena el cale la espinaca tienen un ácido que se llama phytic acid que es no sé cómo se digan es que a él lo leí en inglés pero cómo y los oxalates los oxalatos se debe decir en español cómo cómo te friegan tu cuerpo y cómo te dicen dice él y ahí viene explicado en el libro perfectamente cómo todo eso en lugar de darte nutriente te roba nutriente entonces dice la proteína animal te da nutriente la proteína vegana te roba nutriente no toda hablas en específico de qué de qué verduras por ejemplo él recomienda las coles de bruselas el brócoli el espárrago y el apio ejemplo yo me hago una sopa con caldo de hueso caldo de carne que es un caldo grasoso delicioso y súper sanador y rico para tu cuerpo está lleno de colágeno está lleno de grasa buena está lleno de nutrientes de vitamina de las vitaminas B y ese caldo de carne le pongo en crudo esas cuatro verduras le pongo apio le pongo espárrago le pongo brócoli y lo que hago es que los pico así milimétricamente y le pongo un cerro de verdura adentro se la pongo casi en crudo al caldo de carne no sabes qué deliciosa sopa y es una súper sopa con súper verde pero a la vez por eso yo creo en el equilibrio para mí eso es un equilibrio entre algo carnívoro con algo vegano esa combinación de cosas para mí es la perfección en la alimentación yo creo en ese equilibrio entonces cuando yo uso mucho esos caldos porque no soy una persona yo ni siquiera como ensaladas para mí las ensaladas no les hallo chiste ni se los voy a hallar nunca en mi vida literal ¿por qué? porque es por un tema personal por los aderezos nunca me ha gustado ni un aderezo y las ensaladas no es algo ni que me llame la atención ni le encuentro chiste ni le veo el propósito como tal pero si esa verdura casi cruda la pongo en un caldo de carne con hueso ahí le encuentro mucho propósito entonces yo siempre tengo mi caldo de carne en mi casa siempre tengo verduras listas se pican se tiran adentro y te lo comes listo a mí me queda claro que las ensaladas no son sinónimo de saludable totalmente cuando uno va aquí a comer una ensalada no solamente bueno están las verduras y todo eso hasta fruta muy bien ¿no? la proteína etcétera pero te dan la opción de ponerle fritanga o los panecillos esos no recuerdo como se llaman crutones ¿no? y luego pues hay gente que se va de paso también con los aderezos pues ¿no? o sea muchos de ellos el de mostaza miel pura azúcar ¿no? frangüesa chipotle pura mermelada el ranch canijo o sea entonces y te ponen la promoción ¿verdad? por tanto la soda no pues dices tú ¿qué onda? pues ¿no? o sea sí la realidad es que a veces me toca que gente por ejemplo se siente débil o se siente mal y si tú les haces la pregunta si están comiendo grasa y buena proteína ninguno está comiendo grasa y buena proteína la proteína por excelencia a nivel mundial más sanadora y más profunda que hay es el huevo siempre les digo traten de conseguir porque está accesible ya huevo orgánico y ese huevo en lugar de hacerlo con embutidos que son una basura literal los embutidos son basura es carne basura mezclada con más basura entonces que me dio mucha risa por cierto la polémica del video que subimos de los aceites donde digo tiren sus aceites a la basura guau eh cuánta polémica y lo vuelvo a decir para que genere más polémica tiren sus aceites de semillas de granos de vegetales a la basura no sirven de nada usen aceite de coco usen aceite de aguacate usen aceite de oliva virgen o extra virgen usen gui usen mantequilla buena esos son las grasas y aceites adecuados ahora a esta gente que les digo no comes huevo verdad no no como huevo que grasas comes y descubro que no comen ni una sola grasa empiezan a comer grasa y huevo y se les va su debilidad sus mareos empiezan a tomar energía otra vez es que el cerebro ocupa las neuronas están nadando en pura grasa entonces me da mucha risa estos nutriólogos que te quitan la yema del huevo digo dios mío en mi vida que de verdad que mal los educaron entonces el huevo si realmente tu primer comida del día después de un jugo verde lo tienes siempre de huevo con verdura de verdad sanas tu vida o sea el huevo es lo mejor para los niños en la mañana lo mejor que le puedes dar a los niños nosotros nosotros puro huevito en la mañana es huevo o sea déjense de cosas sin salchichas sin embutidos sin embutidos o sea si tienes que usar un embutido decente que le va a aportar buena grasa a tu cuerpo usa un buen tocino ah el tocino bajo en sal bajo en nitrito bajo en sal entonces ese si está decente pero es más decente que lo consumas con verdura el famoso huevo a la mexicana el huevo con calabacitas el huevo o sea hay maneras de usar el huevo el huevo lo puedes usar solo con un buen queso hay quesos buenos hay quesos que están decentes para el cuerpo y que no te van a hacer el daño que crees que te hace el queso porque al final es una grasa buena oye fíjate el otro día para cerrar este punto estaba y entrando en la recta final estaba observando que cuando tú agarras un huevo cómo saber si el huevo es bueno o saludable que agarras el huevo lo sueltas y si el huevo se acuesta en el agua es en un vaso con agua tú tiras un huevo se acuesta es un buen huevo si flota no te lo comas exactamente si tú tiras el huevo y el huevo se pone pando es que todavía te lo puedes comer pero está en proceso de descomposición así es porque ya están saliendo los gases de adentro y si tiras el huevo y el huevo te flota no te lo comas porque ya está muerto ese huevo así es yo inmediatamente fui a mi a mi a mi refrigerador nosotros consumimos huevo el que venden ahí en donde sea no no compramos huevo orgánico ni nada de eso a excepto cuando como los huevitos de aquí las gallinas que te enseñé el otro día organiquísimo ahí sí ese sí ese sí también lo comamos pero fui y agarré los huevos que regularmente compramos en el supermercado y lo tiré y pum se puso así o sea no se puso acostado se puso así o sea está en proceso de descomponerse que interesante eso es lo que nos comemos hay procesos también que si realizamos junto con una alimentación y suplementación consciente nos van a ayudar muchísimo te voy a decir dos uno de ellos es cuando te levantes te voy a decir los dos en uno cuando te levantes vete directo al sol y llénate de sol de 10 a 15 minutos en todo tu cuerpo que te peguen los brazos en la cara en el cuello y cuando estés en el sol todo ese tiempo deja tus pies sobre la tierra ahorita ya hay documentales en Netflix y ya todo mundo habla del grounding y de lo que es a la tierra pero ya en esos documentales te explican científicamente como los electrones te están cambiando toda tu química completa o sea eres otro humano si inicias tu día si pisaste descalzo la tierra durante 15 minutos y recibiste sol todo cambia hasta los antojos que te van a dar la manera en la que te vas a alimentar de verdad se te mueve todo completo yo le recomiendo a la gente que bueno yo lo que hago son mis estiración mis estiramientos sol 15 minutos con los pies en la tierra te cambia de verdad todo lo súper súper recomiendo gente que curioso no se están acostumbrados a levantarnos pues con calcetines con tenis con esto con todo estamos despegados de la tierra y nos privamos a eso o sea estamos despegados de nuestra naturaleza así es hay una persona que se llama Drumba Lomelchisedec que recomiendo mucho un documental de él que dice que si si el humano hubiera seguido descalzo hoy viviríamos 200 años y no y no 80 años solo por estar descalzo claro que sí y si suena de cierta manera tiene sentido de hecho yo vi un documental el otro día y en tiktok como 10 minutos no sé cuánto de todos las los riesgos a la piel de usar los bloqueadores lo peor tocas un tema bien profundo por ejemplo lo que yo me pongo en la cara es bloqueador mineral lo venden en las tiendas naturistas aquí hay una buenísima que se llama Ere Pérez que todo lo que vende para maquillar y para la cara son hechos con puros con frutas con verduras te hacen los pintalabios con verduras y así 100% natural y tienen un bloqueador recomendado para niños para adultos que trae puros minerales nada más 100% natural dejen las cremas por ejemplo algo un veneno la pasta de dientes que usan todos llena de flúor hijo de su madre de verdad busquen en internet el daño que le hace a los niños y a los adultos el flúor que tienen las pastas de dientes ya hay pastas de dientes accesibles en Walmart hay una de la marca Dr. Green que es de carbón vegetal activado fíjate la usamos nosotros y malamente las quité de la casa pero antes usamos en Amway vendían una que la vendían como natural y la dejé usar por plomo sí todo este tipo por ejemplo nosotros ya lo hicimos ahora sí que hicimos el giro completo o sea los champús los jabones que tenemos son 100% naturales sin químicos las cremas y es que todo está conectado todo todo es un hilo conductor a la mafia farmacéutica te vende esa pasta para que se te frieguen los dientes y al dentista le vende el tratamiento entonces todo todo es una industria que yo antes entre que me daba miedo hablar de eso entre que decía que que van a pensar de mí me oigo como un conspiranoico Dios mío ahora digo por qué no empecé a hablar de esto antes carajo o sea de verdad nos vendieron una pirámide alimenticia con unos hábitos de cremas y químicos en el cuerpo que son basura o sea estos bloqueadores comerciales estas cremas comerciales recordemos que después del hígado el órgano más grande bueno el hígado es el segundo órgano más grande que tenemos y es el único órgano que se puede regenerar en el cuerpo si tú cortas un pedazo de hígado se va a regenerar es el único órgano que tiene esa capacidad pero el órgano más grande vivo que tenemos es la piel la piel es un órgano y está vivo completamente si no me creen pónganse piel pónganse crema se lo chupa completamente es un órgano que está vivo respirando a través de nosotros entonces es tan sencillo como decir tú agarra las sustancias químicas que hay en las cremas pastas champús bloqueadores y tómate una cucharada de eso verás lo que te va a pasar ah pues tu piel es un órgano también que se lo está respirando completamente es de sentido común al final del día qué buena reflexión nunca lo había visto así yo utilizo lubridem todos los días la crema y luego en la noche pues no sé mi mamá me dio una y me la pongo en la cara sí pero pero fíjate esto antes lo podían ver la gente como extremista ahora para mí el extremista es el que está usando los químicos tú eres extremista yo regresé a lo natural y si por regresar a lo natural soy extremista pues extremista mucha honra y yo me considero y yo me considero una persona que trato de tener una cultura de salud en la casa con todo lo que dijiste a la torre dije las cremas y las uso la pasta mis hijos usando pasta de colores llenas de azúcar la colgate la creste babosada y media chihuahua y si cierto pues o sea no es casualidad que la más grandecita ya le salió una cara y ya tuve que llevarla al dentista y apenas tiene 6 años y casi no come dulce y que interesante tanto como lo que comenzaste diciendo al inicio del programa como todo esto pues es estar regresando otra vez al sentido común porque es el menos común de los sentidos desgraciadamente pero este sentido común es decir nos quitamos la nublazón mental lo que nos tenía dominados de la industria y ahora la gente que tenemos más conciencia que exploramos que estamos inmersos en esto pues nos dimos cuenta que nos vendieron un circo y se los compramos completo y nos enfermamos todos que grueso Sebastián te agradezco mucho creo que ha sido nuevamente a pesar de ya llevar tres podcasts es que hay mucho de que platicar y de repente un tema va llevando a otro y otro termina en otro y empezamos con los aceites y terminamos con las cremas y luego la pasta y luego los veganos y los ketos y que cuela para todo ebrevario ¿no? sí la verdad gracias Tato a mí me encanta que tanta gente te vea de verdad ahora me río porque voy en la calle yo creo que a ti te pasa en cada segundo pero voy en la calle y te vi con el Tato te vi con el Tato te vi con el Tato o sea de verdad poder impactar es el nivel más alto de productividad humana que existe actualmente y te felicito porque eres un humano que está impactando que está dejando huella y que para mí es un placer venir aquí contigo gracias no el respeto es mutuo mi definición de éxito es éxito es hacer crecer a los demás gracias y tú al compartir todo lo que has conocido lo que has experimentado pues estás logrando eso ¿no? estar haciendo crecer a otros a otras personas la gente confunde cree que el dinero es riqueza y una cosa es tener dinero y la riqueza es llegas a cultivar tanto amor propio cosas que te han funcionado que ahora tienes tanto para darle a otros para que otros vivan más dignamente más saludablemente en todas sus áreas ¿no? entonces eres un cuate de ese de ese nivel ¿no? de ese estatus ¿verdad? y el respeto es mutuo gracias el respeto es mutuo ¿qué les iba a decir? tantas cosas ¿no? que no se me pase hay un libro muy fuerte de cómo limpiar tu casa espiritualmente se llama Cerdos en la Sala de Rita Cabezas es un libro que habla de demonología es un libro que dice así como entra basura a tu casa física como la barres la trapea también entra basura espiritual y hay que sacar la basura espiritual es un libro muy fuerte se llama la autora Rita Cabeza Cerdos en la Sala entonces ahí está es un libro de 1994 creo más o menos muy fuerte habla de un tema igual de esos que casi no se hablan ¿verdad? de demonios de espíritus inmundos que se van filtrando por lo que oímos por lo que vemos por las visitas por cosas que ni nos damos cuenta después esos espíritus se infiltran en nuestras vidas y empiezan a influir de una manera contraria a los valores de nuestra familia entonces pues bueno ese es otro tema eso es otro podcast Dios les bendiga a todos Sebastián de nuevo muchas gracias mi brother un placer compartir micrófonos contigo compartan critiquen eso ya ya se la saben déjenos tu comentario compartan este podcast por favor y les agradecemos mucho aquí vamos a llegar aquí vamos a seguir hasta que la prevención sea una materia escolar saludos vamos a seguir vamos a seguir